Señores, vamos con otro tema. Y ahí yo quiero que la gente llame. ¿Cuándo es que hay una parada? Según Pro Consumidor, revela que las sábanas y las toallas de la cabaña representan un peligro para la salud. ¡Mentira! ¡Mentira! Las sábanas y las toallas de la cabaña. El amigo mío sabe de eso que está aquí. ¿Quién? Ese sí sabe. ¿Quién? ¿Quién? Ese. ¿Ese? ¿Ese sabe? Ese sí sabe. Hay un hotel cerca del mercado que son muy higiénicos. ¡Mentira! Me reservo el nombre. Pero es que son las cabañas. Esto es un hotel, hermano. ¡Cabaña! ¿Qué tiene que ver? Bueno, señor... A lo bueno. Dígueme a lo buena. Yo estoy en el aire. Señores, escuchen esto. Las sábanas y las toallas de la cabaña representan aún peligro para la salud. Las personas que utilizan esos moteles, según informó la directora de Proconsumidor, Ania del Castillo, indicó que la mayoría de los inspectores inspeccionados que se iniciaron el pasado jueves 6 de febrero, se observó que no hay sistema de lavado en las sábanas y las toallas que garantice una eficiente higienización. Por lo que el nivel de batería es alto en esos éceres. Una entrevista concedida para el programa Sol de la Mañana, Castillo expresó que es la primera vez que ese organismo inspecciona la cabaña y que lo hace entendiendo lo que estos establecimientos ofrecen comida, bebidas, servicios a los que el Proconsumidor pone mucha atención para garantizar la salud de la población. Señores, la gente aquí tiene un problema. Yo tengo tiempo, como 4 o 5 de que me casé. Tú no vas a caballer. No voy a la caballer. Tú no, le das el tiempo, tú no ves. No te acuerdas. Sí, entonces, nada. No me... Miren, es que imagínense ustedes, esa cabaña que tienen esas sábanas, nadie sabe a veces si la lavan o no la lavan bien. A veces la tiran así, o sea, para sitios, para los locos y lavadores y eso. Pero eso es generalmente más en los moteles de la capital. O sea, que los moteles de la capital no son iguales de San Francisco, de San Francisco, que aquí son casi hoteles de lujo, ¿eh? O sea, que no es igual que la capital, que la capital eso es así tirado. Así que las personas, cuídese. Si usted va para uno de esos sitios con su pareja, parece ser que hay bacterias. Usted sabe que ahora mismo con esto de coronavirus y todas esas cosas de virus y cosas así, es difícil que usted pueda... No, no, no se le pegue algo ahí. Usted ríe, no te ríe. Usted ríe, no te ríe. Y flaco. No te ríe, puede pasar cualquiera, ¿eh? Así que las personas... ¿Cómo que es un gancho? Sí, para que cuando tú hablas de la toalla, no te ríe. No, no. No, bueno, eso es un gancho. Para la gente casada que va a cabaña. Bueno. Señores, ya ustedes saben, mejor prefiero hacer en un montecito. En el vehículo. En el vehículo. Digo yo. Es un consejo, porque si hay, hay bacterias. De plátano, de plátano. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, volvemos con Josabri García. Tenemos un invitado hoy, pero no ha llegado. I don't know why. Venga. Esperamos a Josabri. Vamos con Josabri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!